Y mucha atención que un gran susto se llevó el gobernador de Santander Didier Tavera Amado cuando viajaba en un helicóptero desde Bucaramanga hacia el municipio de Vélez donde adelanta su agenda de supervisión de los proyectos de alianza productiva. Al parecer la aeronave presentó fallas cuando sobrevolaba el municipio de Barbosa y gracias a la pericia de piloto pudieron aterrizar de emergencia en esa localidad. Junto al gobernador del departamento viajaba en el secretario de infraestructura Mauricio Mejía el director de gestión del riesgo Ramón Ramírez, el mayor Fabián Medina jefe del esquema de seguridad del mandatario y el piloto de la aeronave. Por fortuna ninguno de los ocupantes del helicóptero resultó lesionado. Bueno íbamos a una gran altura de Bucaramanga hacia Vélez faltando 10 minutos para llegar se presentó un fuerte ruido, un golpe y un movimiento bastante extraño en el helicóptero. Esto generó que comenzáramos a recibir instrucciones del piloto de movernos de un lado a otro para poder compensar el peso. Se presentaban unos movimientos y pues fueron momentos bastante preocupantes pero confiamos en Dios y en la pericia del piloto que de emergencia se obligó a llegar al aeropuerto de Barbosa y hacer un aterrizaje como de un avión. Ir perdiendo potencia, altura y aterrizar de esa manera para poder así traernos a tierra y pues mirar a ver cuál fue la emergencia que se presentó en la aeronave. Gracias a Dios estamos bien.